Cómo nos sentimos estos años sin segundas, sin tensiones. Fuimos a hacer una canción. Ah, bueno. Bueno, entonces yo te propongo que... ¡Hola, escuchers! Bienvenidos a la nueva entrevista y esta es especial, porque volvió a conversar, volvió a rombo y a juntarse. ¿Cómo andan, chicos? ¡Vamos! Muy bien, muy motivados. Me imagino. Sí. Emocionante también el regreso, ¿no? Re, re. Hace mucho no vivíamos algo así juntos. Y creo que lo más lindo de esto es estar viviéndolo juntos y cómo lo estamos transitando juntos también. Me imagino. Totalmente. Cuéntame cómo fue que surgió justamente esta dupla original de Rombay. Creo que estamos así, remanejas como la gente, porque la acción, en verdad, todo este movimiento de que vuelve la gumbia cheta, gracias a que la gente empezó a comentar en redes sociales tipo Twitter, en TikTok. Fue una gran movida. La gran movida a la cual yo me sumé, empecé a reaccionar a sus videos, tipo, che, ya me pongo a laburar para ustedes. Ya me tiran trabajar. Las manos a la obra. Yo tuve que desactivar las notificaciones porque en todos los videos de Fer me arrobaban dos mil veces. Había alguien que no podía faltar. Sí, faltaba. Entonces, nada, a partir de eso fue que empezó todo este movimiento. Con Cami, la verdad que, nada, la llamé porque hacía mucho tiempo que no teníamos contacto. Y primero tuvimos una charla re linda. Nos juntamos una vez más como amigos porque, para los que no saben, con Cami éramos muy amigos antes de empezar la banda. Nos llevábamos muy bien. Nos acompañábamos mucho. Cami es muy, muy buena amiga. Yo tenía como todos esos recuerdos de ella lindos. Y fue muy lindo volver a juntarnos. Y en función de eso, y a partir de eso fue que se nos ocurrió esa canción. Y después de eso nos metimos en el estudio y empezamos a volvorear. Y así me gustó esta canción. Igual que como nació en 2014. Ahora que en 2014 también nació a partir de ser amigo, de pasarla bien. Y conectamos con eso, con la gente. Claro. Está buenísimo eso que me gustó mucho. De esa amistad que sigue manteniendo, ¿no? Que hubo en su momento y que sigue manteniendo. Bueno, de tu lado Cami, ¿cómo fue el recibimiento tipo de Fer? Hola, ¿qué hacés? Tengo una canción. Primero estuve en shock. O sea, tipo, estuve en shock porque yo decía, primero me mandó un mensaje. Y yo no lo tenía agendado al número de, al número actual de Fer. Tengo Fer Vázquez, Fer Vázquez viejo, Fer Vázquez nuevo, Fer Vázquez Susa, Fer Vázquez sí. Y este no lo tenía agendado y encima no tiene foto de Whatsapp. Entonces era como tipo, pa, ¿quién es? Pero la corazonada me dijo que por ahí venía. Ah, la canta de la genera. No, por ahí venía. Entonces le pido a Santi, Santi Urrutia, que es mi novio y es amigo Fer. Le digo, no me pasase un segundo el contacto de Fer que quiero chequear una cosa. A ver si coincidían. Claro, y cuando después coincidí digo, no, qué salado. O sea, qué viaje que me escribió. Y ahí ya fue el primer mimo al alma. Porque yo creo que concuerdo 100% con lo que dice Fer. Lo más importante y lo que más nos debíamos y lo más sanador fue tener la charla hermosa que tuvimos. Que después de ese mensaje tuvimos una llamada. Después tuvimos una videollamada. Después ya quedó en cualquier cosa y le dije, yo mañana me voy a Buenos Aires a hablar contigo. Así de una. Sí, sin vueltas, viste. Claro. O sea, también aprovechar el impulso de uno de que se animó después de tanto tiempo. Y me fui a Buenos Aires al otro día para juntarnos, para hablar en persona de todo lo que vivimos estos años, de cómo nos sentimos estos años y como sin segundas intenciones. Yo tenía mucha curiosidad de saber qué iba a pasar en esa conversación. Me encantó. Y yo también pienso lo mismo que vos. Tuvimos una conversión que fue muy hermosa, coincido con Fer, era súper necesaria. Y después fue tipo, vos querés que nos veamos mañana acá en casa, me dice Fer, que tengo el estudio acá casero, me lo muestra. Y como que me sentí como re conforme y como cómoda porque era un estudio re íntimo, ¿entendés? En la casa de Fer. O sea, no me estaba yendo a producir con... Sí, 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 a un productor X. Claro, no. Estaba lo de Fer. O sea, y la magia siempre fue con él. Claro. Y bueno, y al otro día volví y escribimos un tema. No nos convenció mucho. O sea, el tema nos encantaba pero era romántico y no nos convencía que fuera como el tema que la gente estaba pidiendo. Claro, el del verano de cumbia pop, digamos. Sí, no sé si lo sacamos con esa intención del tema del verano pero sí sabíamos que estaba saliendo para el verano. Y para el verano la gente quiere cerveza, playa, noche, cosas, birra, viste. Justamente de fiesta. La fiesta, la verdadera fiesta quiere la gente. Y entonces nos encaminamos más por ese lado y al toque nos vinimos a Uruguay, filmamos el videoclip. Todo rapidísimo. Todo rapidísimo. Fue muy hermoso. Fue muy a lo rombay. Me encantó. Está buenísimo eso y aparte justamente de lo que me están contando. Yo que estuve chusmeando ya la canción. ¿Te gustó? Me encantó, empezando a lo que me encantó. Tiene esos toques justamente de esos orígenes, digamos. Total, total. Y nos costó. Porque uno a medida que van pasando los años como que vas compuñendo diferentes. Es como que te digan, che, haces un programa como lo hacían en el 5 o 7 de Google. Claro. Te vas transformando también. Te vas transformando, vas cambiando tu manera de hablar, de comunicar, de presentación del programa. Bueno, nosotros como que sentíamos que queríamos conectar de ese lado de la metaforía, de los lindos recuerdos. Entonces queríamos enfocarnos en que la canción tuviera las similitudes con el 2015. Y tuvimos que desempolvar la compu vieja, soplarla, llamar a Lauro, que es amigo acá de... El productor de los viejos tiempos de rombay. Los viejos tiempos, buscar los sonidos, viste, a Lauro le ponía un bajo. Digo, no, amigo, bajo, no. Bajo el de siempre. La hablamos un 2015. La letra tenía que parecerse. Bueno, tenía un montón de guiñadas. Una guiñada locura contigo. La verdad. A segunda sucesión. El punteo de bien a los rombay. Arrancamos gritando rombay de fiesta. Claro, la canción arranca y para mí ganamos. Es como, ya leímos a la gente lo que quería escuchar. Es que fue totalmente, eso mismo. Fue un viaje en el tiempo esa canción. Totalmente se viaja a ese 2015 donde esa música, o sea, menos rombay con ese estilo. Me encantó. Eso es lo lindo. Creo que la gente estaba pidiendo a esos tipos. Che, que vuelva a rombay, que vuelva a fiesta. Que vuelva a la playa, que vuelva a la camisa floreada. Que vuelva toda esa mano. Y bueno, acá estamos, güey. Teníamos que volver. Lo pidió la gente y vos también tenías ganas. Porque viven las redes que decían, vuelve a fiesta y vos no quedás acá afuera. Yo también. No, yo no me quería quedar afuera. Ni en pedo. O sea, si esta movida tomaba la fuerza que tomó, yo no me iba a quedar afuera bajo ningún concepto. Capaz era yo la que terminaba llamando a Fer de, no sé, algo y me iba a inventar. No sé. Pero es que sí, es que sí. Pero porque también lo llevo en mis orígenes y es parte de mi sueño, ¿entendés? O sea, para mí, todo lo que vivimos con Fer, con rombay, o sea, es un sueño hecho realidad y tener un ratito más de esto es un regalo. O sea, para mí, cumbia cheta, ojalá repercuta impresionante y a la gente le encante y lo elija y lo ponga en el lugar sagrado de tema de verano, lo cual quieras. Ojalá pase de todo. Pero si no, el regalo yo ya me lo hice. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y eso me tiene muy feliz. Me alegra. La verdad que me alegra muchísimo, ¿no? Porque a veces, justamente, uno está bueno cuando hace las cosas que le gustan. Totalmente. Fundamental. Y bueno, hablando de eso, ¿cómo fue el video? Porque vi que también flashes que tiraron las redes también tiene esos toques. Es una idea muy original. De los originales de verano, ¿no? Tenemos que pensar en algo diferente, distinto. El guión todo. Se nos ocurrió algo reloj con... Se nos ocurrió un barco, armar una fiesta en un barco en ganas de colores. Tomar algo. Como que había gente que estaba... Algo único. Claro. Es muy claro. Claro. Nunca se había visto la historia de la cumbia cheta. No, no, no. De hecho, vi ahora un video que lanzó Don Omar. Danza Kuduro lo lanzó. Lo copió. Lo copió. No, no, no. El que la vio rápido la que hicimos. Pero hay que denunciarlo esto. No, no. Don Omar, si estás viendo esto... No, loco. Flojá. Posta te subicaste. No, no. Derechos ahí. Y lo mismo en el video que hicimos a la canción. Claro. Que te traiga un flashback. Sí, sí, sí. Entonces nosotros tipo, estoy cansado jefe. Ahí subiendo al barco, armándolo todo, amigos. La pasamos re bien. La idea fue tipo, che, hagamos una fiesta en un barco. damos cuenta que la cámara no existe, tomamos algo, pasémosla bien, ya está. El resto es historia de la vida. Sí, 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 total. Bueno Fer, de tu lado vos también venías enseñando temas últimamente, más como Fer, no tanto como Rombay. Sí. ¿Cómo es el tema ahí? ¿Se va a hacer también esa separación de nombre, digamos, al menos? No, ni yo entiendo. Clarísimo. Pregunta otra cosa, paso. No, no. Es que tampoco hay que entender tanto, la música es música, es arte, a veces se me da por tirar cosas con Rombay, a veces siento, digo, no, esto capaz no va tanto con el estilo de Rombay y lo tiro por mi nombre, o a veces lo voy a combinar, va a ser Rombay y F.T. Ferbázquez. Va a ser como, va a ser dos proyectos míos, o sea, que yo me voy a divertir y... ¿Rombay y F.T. Ferbázquez? Ah, me dejás el... No sé cómo va a hacerme así, mirá. Son como dos perros, claro. Ah, me dejás dura con eso. Es el universo de Rombay, ¿no? No, boludo. Ah, van a pasar cosas. No me la esperaba esa. Ah, son cosas que, pues, viste, nunca se saben. Me gusta, me gusta. De tu lado, Cami, ¿esto da el puntapié para seguir y volver a la música o es tipo, bueno, hicimos la canción y después veo? Mirá, hoy estoy súper enfocada en esto. De hecho, me llegaron propuestas antes de saber, o sea, antes de que la gente supiera incluso que iba a sacar temas con Fer, me empezaron a llegar propuestas por toda esta movida de la cumbia cheta y yo dije tipo, divino, sería hermoso sacar tres, cuatro canciones todas para el verano, sería hermoso, pero hoy mi corazón y mis ganas y mis fuerzas y mi energía están puestos en esto. Todo. Todo está puesto en esto porque también lo quiero vivir así. Y no quiero tipo, ah, se viene la ola, es un momento, viste, y empezar a tirar siete temas distintos a ver cuál pega. No, no es mi intención. Yo hoy quiero parir cumbia cheta con Fer y después también darle lugar y la bienvenida a posibles proyectos, a shows, a lo que sea. A mí la música me encanta y nunca me quise desligar del todo. Es verdad que hoy estoy priorizando quizás otras partes artísticas de mi carrera y no tanto la musical, pero sin dudas que esta es un portón grande de vuelta para quizás una vuelta. Me gusta, me gusta, me gusta, bueno, quedará ahí, entonces en el verano. Ya veremos, ya veremos. Ahora entonces lo importante es disfrutar cumbia cheta que recién salió, así que todos escucharos, justamente, a ver el video que sale esta noche. ¡De fiesta! Estás jugando con fuego y te vas a quemar Estás jugando con fuego y te vas a quemar